En el Nuevo Testamento, ¿qué versículos nos hablan del arrepentimiento? Y también quería tener como esa claridad en algo. ¿El arrepentimiento del Antiguo Testamento era igual que el arrepentimiento que se predica en el Nuevo Testamento? ¿O hay algún tipo de diferencia en cuanto a ese mensaje de arrepentimiento? Y desde luego, pues los versículos del Nuevo Testamento, Pastor. Gracias. Bueno, empezamos por decir que no. El arrepentimiento del Antiguo Testamento, el llamado al arrepentimiento del Antiguo Testamento, el arrepentimiento que debían expresar aquellos que eran objetos de esa gracia salvadora de Dios en el Antiguo Testamento, era un arrepentimiento genuino, el que debían expresar, el que debían manifestar, al que debían, digamos, de responder. Así que es el mismo porque es el que conduce, es el que conduce a la salvación, es el que conduce entonces al perdón de pecados. Y para tener ese perdón de pecados es necesario un arrepentimiento genuino. Así que el arrepentimiento del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y si lo podemos o si lo queremos poner en términos de un requisito, entonces estamos hablando de que el requisito de arrepentimiento es exactamente el mismo. Así que eso no cambia porque Dios no está hablando en un sentido donde haya diferentes formas de expresar algo que tiene que ver puntualmente con lo que Él está buscando del pecador para que se vuelva a Él. Así que eso no cambia porque Dios es el mismo. Así que el arrepentimiento del Antiguo Testamento es, en esencia, el mismo del arrepentimiento del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de qué pasajes hablan en el Nuevo Testamento de arrepentimiento, son muchísimos. Hay pasajes que hablan de la... o que usan mejor el término metanoía puntualmente, como hay otros que se refieren al arrepentimiento de manera, llamemos, derivada de ese concepto de volvernos a Dios. Así como encontramos entonces en la Biblia fácilmente, fácilmente, unos, casi que unos cincuenta menciones del arrepentimiento y, pues, corren desde el Evangelio hasta el Apocalipsis. Así que, no sé, hermano... Mi hermano Uriel, si usted quiere que los leamos todos, son muchísimos. Si usted coge una concordancia, son muchísimos. Así que es muy fácil encontrar en el Nuevo Testamento, en abundancia, el arrepentimiento. No, pastor, yo creo que ahí ya quedó claro que son bastantes y solamente es mirar desde la predicación de Juan el Bautista hasta Apocalipsis. ¿Cómo está ese mensaje ahí del arrepentimiento? Muchas gracias, pastor.